Drix, quien nos trae todos los detalles. Buenos días, Helín. Muy buenos días, Rachel. Buenos días a usted que sintoniza nuestra revista informativa. Dedicada a la aniversidad al oyente de la brigada José Martí, a Olga Alonso y a los 71 años, 171 años, del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí, se desarrollará hasta el 18 de febrero una amplia jornada de celebraciones por el Día del Instructor de Arte. Los detalles se dieron a conocer este lunes en conferencia de prensa. Hasta el 18 de febrero se llevará a cabo un plan de actividades que enaltecerá la figura y función del instructor de arte como profesional de la cultura en cada uno de los espacios donde se desempeña. Se hará énfasis en la comunidad. Habrá activaciones de iniciativas culturales como la Comibrigada en tu comunidad, la guerrilla 50 aniversario de la propia brigada José Martí y por sobre todas las cosas, hemos tratado de que el diálogo entre generaciones pueda fluir de una manera espontánea para poder aprender de esos primeros instructores de arte que se graduaron a partir del año 61 en todo el país y que la nueva formación de instructores de arte, la nueva generación de instructores de arte que está hoy en Cuba pueda nutrirse también de esos ejemplos de los propios instructores de arte. Como colofón de la jornada, el propio 18 de febrero, Día del Instructor de Arte, se realizará un acto en el Proyecto Sociocultural Comunitario de Playa Yeti, lugar que es liderado por un instructor de arte de otras generaciones, donde se reconocerá a un grupo de instructores de arte por su labor ininterrumpida durante más de 25 años. Claudia Lugo, para el Canal Cubano de Noticias. 125 años cumple el Museo Emilio Bacardí de Santiago de Cuba, institución pública de su tipo más antigua de nuestro país. Pues conoceremos la historia de los 125 años del Museo Bacardí en nuestro segundo tiempo cultural, pasada a las ocho.